Johan era un chico de 23 años. Se había mudado a un condado de California, esto debido a sus estudios. Junto con un amigo, este había logrado conseguir una pequeña casa junto al bosque. Él estaba muy feliz porque era bastante barata a comparación de otras casas que había investigado antes. El problema era que le quedaba bastante lejos de su escuela, y para lo que estaba acostumbrado, alrededor de su casa había muy pocos vecinos, ya que la mayoría de las viviendas estaban desocupadas. Pero aún así, él no le daba tanta importancia, ya que no estaría viviendo solo, pues tendría la compañía de un amigo. Pasaban los días y Johan se había creado un nuevo hábito, el de dormir a altas horas de la noche, ya que como era un poco irresponsable, siempre dejaba sus proyectos y trabajos de la escuela para la madrugada. Una noche, él se quedó solo, pues su compañero se había quedado en el centro del condado, por una fiesta, la cual terminaría muy tarde, y lo más seguro es que regresaría al día siguiente. Eran las 12. Como ya era costumbre, él estaba en su computadora viendo videos en YouTube, y escribiendo un ensayo que le habían marcado para entrar al día siguiente. De pronto empezó a escuchar sonidos extraños afuera de su casa, sonidos que parecían provenir de una especie de cerdo. Él pensó que seguramente sería algún animal del bosque que se había colado en su patio, ya que como mencioné antes, el bosque colindaba justo al lado de su vivienda. Esto le dio igual y siguió escribiendo. Pasaron algunos minutos. Los ruidos persistían. Esto le empezó a incomodar, pero no fue hasta que de la nada se fue la luz, y allí empezaría a temer por lo que fuera que estuviera ya en su patio. El chico, molesto por haber perdido el trabajo que había estado escribiendo toda la noche, checó a la hora. Vio que eran las 3 am, y se percató para su sorpresa que su teléfono solo tenía un 5% de batería. Esto por estar usándolo intensivamente durante el día. Sin nada que hacer, se quedó en su cama, esperando conseguir el sueño. Pronto su verdadero temor empezaría, al escuchar ruidos que provenían de la cocina. Hay que mencionar que la cocina estaba unos cuantos metros en su cuarto. Escuchó pasos. Rápidamente se cubrió con sus sábanas y trató de convencerse a sí mismo de que solo era su imaginación, pero aún así seguía sintiendo miedo, pues aún seguía escuchando los pasos, cada vez más y más cerca. Pronto los pasos no tardaron en escucharse al lado de su cama. El chico ya estaba demasiado asustado para hacer algún movimiento o sonido, y se quedó petrificado. De repente los pasos se detuvieron. Pasaron algunos segundos y regresó la luz. Él abrió sus ojos y entre sus espesas sábanas trató de mirar de reojo su cuarto. No encontró nada. Sin levantarse se percató de algo. La puerta de su cuarto estaba cerrada. Su memoria era muy buena, así que recordaba perfectamente que la había dejado abierta. El pánico lo invadió de nuevo. Pasaron los segundos. Lo pensó muy bien y sin levantarse, miró abajo de su cama. No encontró nada. Así que recuperó la calma y trató de convencerse a sí mismo de que todo es una mala jugada de su mente. Supuso que ya era muy tarde, así que aprovechó que estaba acostado y apagó su lámpara que estaba en su mesa de noche. Se giró del lado izquierdo para cubrirse mejor. Ahí fue cuando se enteró que cometió el peor error de su vida. No mirar al otro lado.